Muchas gracias por acompañarme en esta versión corta de noticias. Mi nombre es Saulo Crono y bienvenido seas a Cronoticias. No olvides que también hay otras secciones que puedes checar. Puede ser cine, puede ser deportes, puede ser nacionales, internacionales, la nota de utilidad, en fin. Hay otras secciones y también hay una versión completa por si la quieres revisar. Te la dejo en la parte de abajo en la descripción para que puedas ingresar a ella. Por lo pronto, comencemos con esta sección. ¡En los espectáculos! Nuevamente la familia Kardashian dando la nota gorda. Y es que ahora fue Chloe quien tuvo un percance mientras conducía una camioneta en una carretera nevada. Vengan ustedes a maldito favor. Según el reporte, ella iba manejando una camioneta en la que viajaba acompañada de Kim Kardashian, Kylie Jenner y la pequeña Norwest, que es la hija de Kim. Cuando entonces Chloe, que iba al volante, pasó un trailer sin querer y entonces le lanzó la nieve que le cayó sobre el parabrisas y entonces le nubló la visibilidad. Lo que provocó que se descontrolaran y sumado a que el camino estaba completamente congelado, pues hicieron varias vueltas y terminaron dentro de una zanja. No fue algo tan aparatoso, pero el susto que se llevaron fue bastante bueno. No, afortunadamente nada de cuidado, pero sí deben tener cuidado no solo ellas, sino cualquier persona que maneje y más en condiciones peligrosas como por ejemplo la nieve o en las montañas como es este caso. Tal vez no les vendría mal a esta familia en particular, pues hacerse una limpia. La vez pasada, pues hablamos de Bruce Jenner, el padre de Kylie, quien tuvo el accidente. Si quieres ver la nota, pues te la dejo en la pantalla en alguna parte de la descripción para que puedas ver a lo que me refiero. Pues bueno, como ya lo habrán notado, hoy no se dio ninguna nota acerca de tecnología, porque siento que la nota de internacionales basta y sobra, ya que es un invento que revolucionaría al mundo entero y es muy importante con respecto a la salud. Muchísimas gracias por acompañarme en esta versión. No olvides suscribirte a este canal y tampoco olvides compartírselo a tus amigos para que también estén bien informados. Dale manita arriba y nos vemos muy pronto la siguiente semana con más Cronoticias. Y recuerda que hoy es un buen día para ser feliz. Gracias por estar en Cronoticias y hasta la próxima.